Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, este es todo el nombre del margen de la gente, el sencillo, en la junta R. Ahí está, vamos a aprovecharlo, aquí está por ahí la palomilla, vamos a aprovecharlo, para que le dé prisa a la jugada, ya que no estamos mojándola. Vamos a ver, por ahí cierren la puerta, por favor, en la plaza de los pueblos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, ahí está, aprovecha y vale. Ahí está el presidente, el Estado Poblano, el Manejo de San Isidro, en este toro, El Perro, ahí está, cuéntame. 5, 4, 5, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Adiós muchachos! ¡Ay, señor! ¡Yay! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Así, señor! ¡Dónde cesál! ¡Va a ser gracia! ¡Dénganle los aplausos! ¡Vale la pena la dejada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, señoras y señores! ¡Dáneos a fumar el madre! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Así es señoras y señores ¡A ver! Y veremos si los organizadores que dicen que estamos jugando o que dicen ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uno! ¡5! ¡6! ¡A ver! 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 Gracias.